Me gusta el trabajo de construcción porque es un trabajo donde uno construye y prácticamente ayuda a realizar el sueño de muchas personas. Un trabajo pesado, pero bien lo hace uno. Es durísimo, pero ahí sí que con el sudor de su frente uno se gana su dinero, su pan y sostiene a su familia uno. Todos los días hay algo nuevo para aprender. Cada nuevo día que es experto, siento que voy a aprender más de mi trabajo, y eso es lo que me hace sentir orgulloso. Estoy desempeñando lo que estudié en sí y el compañerismo. Acá hay compañerismo, hay amigos, hay una familia más que todo dentro de este trabajo. Me cae re bien ahorita los cinco mil pesos. Darles una comunidad a mis hijos. Si me hace falta alguna cama o no sé, o algún amueblao. Sacar adelante a mis hijos. No se invertiría, por lo menos en mi casa, ¿verdad? No toda la vida tienes una oportunidad de tener esa cantidad de dinero en las manos, va a ir de aprovechar. Me gustaría compartir a la gente que no tiene. Me compraría y tal vez parte de mi herramienta. Un viajecito para distraernos un rato con la familia. Gracias.